Algunos hombres y mujeres cambian a su pareja que es un bombón suculento por un chicle mascado sin sabor, o sea la amante. Si algunas personas se ofenden por lo que dices, imagínate cómo reaccionarían si oyesen lo que piensas. No confíes mucho en los halagos de un hombre, recuerda que el jinete siempre acaricia al caballo solo para montarlo. Querida amiga, no es bueno que presumas que tienes muchos hombres detrás de ti, recuerda que los precios bajos siempre atraen mucha clientela barata. Toda persona conoce a perras que no ladran y putas que ni cobran. Muy bien mi amor, sigue así, sigue siendo infiel, solo recuerde que cuando le haga lo mismo, usted mastique y trague. En una sociedad de hipócritas y falsas personas, el malo siempre será el sincero. Que pase adelante la mujer que se las da de virgen y santa, pero que tiene en su historial más palos que tarzan. Muchos esconden aquello que no les conviene decir. Mira la segunda parte aquí, que tengas bonito día, mira este video.